Este es un día Un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que me crece los sueños Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Todos nacemos con un ángel De la guarda Pero pocos lo conservamos Hay quien prefiere un psicoanalista Todos tenemos una conciencia Pero pocos la escuchamos Hay quien prefiere la televisión Todos somos ricos Es decir, hijos de Dios Pero pocos lo sabemos Perdona hermano que yo no entienda Que no seas feliz en tan bello planeta Que hayas hecho un cementerio de esta tierra Donde está toda la vida Que es una fiesta Tienes un corazón Tienes un corazón Un cerebro Un alma Un espíritu Entonces ¿Cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día Yo dejaré el espejo Y trataré de ser Por fin Por fin un hombre bueno De cara al sol Caminaré Y con la luna Volaré De cara al sol Caminaré Y con la luna Volaré Ahora mismo le puedes decir Basta a la mujer que ya no te gusta Al hombre que ya no amas Al trabajo que odias A las cosas que te encadenan A la tarjeta de crédito A los noticieros que te envenenan Desde la mañana Y desde el helicóptero A los que quieren dirigir tu vida Ahora mismo le puedes decir Basta al miedo que heredaste Porque la vida es aquí Y ahora mismo Por eso Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que nos crece los sueños Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Sí señor Un bote Un bote Un bote Bote otros Keep Bote De